Muy buenas tardes amigos de Prensa Edición, en el mes de estamos con un representante de la revocatoria de la región PASCO. ¿Su nombre? El señor Irosi Román Palacín. ¿Por qué han venido a Lima a hacer una protesta frente al jurado nacional de elecciones? Creemos que hay un abuso por parte del jurado nacional de elecciones, ya que desde un principio se puso la fecha hasta el mes de mayo, la cual lo han recortado hasta este mes, hasta el 12 de febrero, la cual no se ha podido recolectar las firmas también en la región de PASCO, ya que tenemos una autoridad presuntamente corrupta, que está siendo investigada y ha sido denunciada por varios consejeros regionales, la cual queremos que siga la revocatoria hasta el mes de mayo y no se recorte en el mes de febrero. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes tienen para poder revocar al presidente? ¿Al gobernador regional de PASCO? Hay muchos presuntos actos de corrupción donde dos consejeros de la región de PASCO han venido denunciando, malversaciones de fondos y muchas otras cosas más. Entonces, en este sentido, ha habido malversación de fondos en el hospital de contingencia de Oxapampa, se puede decir también malversación de fondos en el proyecto ganadero de Oxapampa, en muchas obras más dentro de la región de PASCO. Entonces, la cual el Comité Revocatoria de la región de PASCO ha estado juntando las firmas. Y como se dijo desde un principio hasta el mes de mayo, lo han recortado hasta este mes, hasta el 12 de febrero, lo cual nosotros también exigimos al Jurado Nacional de Elecciones que le dé más plazo, si es posible, hasta junio o julio, para que podamos nosotros juntar las firmas y poder revocar a las autoridades corruptas. ¿Por qué cree que el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado esta resolución de recortar los plazos? Nosotros presumimos que hay colusión con las autoridades corruptas, presumimos que hay colusión. Entonces, en este sentido, nosotros exigimos que el Jurado Nacional de Elecciones le dé más plazo a los comités revocatorios, no solamente de PASCO, sino también a los comités revocatorios de las otras regiones, de los distritos, de las alcaldías distritales y de las alcaldías provinciales, porque a nivel nacional se está viendo altos grados de corrupción en diferentes entidades de los gobiernos. Muchísimas gracias a usted. A usted, caballero.